Saludos amantes del swing criollo y gracias por visitar sergiosarmientosr.blogspot.com Bienvenidos a un nuevo video de Aprende a Bailar Swing Criollo con Sergio Sarmiento En la lección de hoy aprenderemos un nuevo nudo Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo Sin más demora comencemos Ok voy a explicar como se hace este nudo paso a paso Como ya habíamos visto en anteriores videos Hacemos el paso básico Ahora que son 6 tiempos Con la mano derecha arranca allá Hace un tiempo 1, 2, 3, 4, 5, 6 En el tiempo 6 agarra la mano derecha a la mujer Derecha con derecha El hombre va a abrir el pie hacia la izquierda Y la mano hacia la izquierda Y también hay que marcarla hacia arriba Recuerda que en el swing criollo solo hay dos marcas Abajo o arriba Abajo es como para girar a la mujer Y arriba es para hacer el nudo o sacarla del paso básico No puede haber norma intermedia porque eso confunde a la mujer O marca arriba o marca abajo Ok entonces el paso sería así Hacemos el paso básico verdad Y después el hombre marca hacia la izquierda O el pie izquierdo y hacia arriba Aquí el hombre va a girar a la mujer Inmediatamente apenas antes de que ella llegue El hombre gira hacia la derecha Y queda aquí Luego el hombre va a marcar hacia afuera A la mujer y se gira conjuntamente con ella Se gira Cuando queda de frente Cambia de mano Con la izquierda Y abre con el pie izquierdo también Con la mano izquierda del pie izquierdo Y la saca como ya vimos en el anterior video Y vuelve a la base Voy a marcar los pies Izquierdo 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 Derecho Izquierdo Con la mano Y giro Uno atrás Esa sería la marca de los pies Ahora vamos con las manos Las manos serían de la siguiente manera Recuerda de mano derecha Para carrera Derecha Gira la mujer Izquierdo Inmediatamente Como actitud de que ella llegue Usted gira Izquierdo Y la mano derecha va a ser hacia afuera Este movimiento es afuera No gire Hacia afuera Hacia afuera Para que ella sepa Que es lo que tiene que hacer Entonces Derecho Abre Tira Tira Tiro Dos atrás Rápido Sería de la siguiente manera Voy a marcar los pies Paso básico Recuerden Paso básico Uno Dos Tres Izquierdo 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 Derecho Izquierdo Y ya Uno atrás Desde aquí Arriba 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 Y girar Y girar Dos Atrás Noten que la mano derecha nunca baja La mujer prácticamente tiene que hacer los giros normales Como marca Tiro Marca Tiro Sigue haciendo eso y no se va a perder Vamos a ver Marca Tiro Marca Tiro Marca Tiro Uno Atrás La mujer sigue girando como si fueran estos giros Nada más Marca Tiro Marca Tiro Marca Marca Tiro Que, que Saborcito Acumbia Solifera Jajai Cal sabor Solo sabor Másano La cumbia La cumbia sonidera La cumbia es callejera La cumbia sonidera La cumbia es callejera La cumbia sonidera La cumbia es callejera Esta cumbia que traigo a mi querido pueblo La bailan de brinquito Todos los sonidos Si tienen alguna duda con respecto a como ejecutar este paso Déjenme saber en los comentarios Recuerda suscribirte a mi canal Y activar la campanita para que no te pierdas futuras lecciones Y nos vemos a la próxima Saludos Saludos a Christopher y a Carelia Que me pidieron que nos salude en la clase privada que tienen conmigo Y activar la campanita para que no te pierdas en la clase privada 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 que no te